Música No quieres ser que amigas Si por ti hay que agarrar la vida Y cuando tu sonrisa Por cabellos y sin mirar Por un rato ni que es Y sin mirar Agua y sed Serio problema Serio problema Como quieres ser mi amiga Si por ti hay que agarrar la vida Por cabellos y sin mirar Pasión y sin mirar Difícil pensar Agua y sed Serio problema Cuando uno quiere ser Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere vivir Pero el agua no está cerca Que hacer 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 Gracias.